Música Primero, como siempre agradeciéndoles la comunicación que vía internet en el portal de i.com hemos tenido. Quiero agradecerle sus comentarios, los cuales tomamos con todo respeto y sabemos que usted está muy al pendiente de los temas que aquí estamos siempre buscando la forma de tratarlos, de analizarlos con profesionalismo y con respeto. Como siempre, nuestro amigo Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio que siempre está al tanto de lo que ocurre aquí en su radio digital i.com. Y como siempre, ya lo hemos advertido, dar seguimiento a los temas que aquí hemos tratado porque se encuentran en el ámbito social es muy importante. Y el día de hoy queremos, Ángel, tratar un asunto que le dimos nosotros seguimiento y ha llegado al parecer a una culminación. Y es el asunto de Sacualpan, del Cerro Grande, donde había todo el interés, toda la intención de explotar a cielo abierto una mina porque les dijeron que allí hay oro y plata y otro tipo de minerales que pueden extraerse, procesarse y entrar al mercado internacional. Pues el conflicto, Ángel, se vino. No sé si nos quisiera hacer un recuento de cómo se gestó este problema de Sacualpan que llegó a un nivel donde apagaron el sistema de bombeo del agua de los manantiales de Sacualpan. Vía de Álvarez y Colima no tuvo agua un corto tiempo, unas horas, pero bueno, luego se restableció. Pero eso ya fue la culminación, Ángel, de todo un proceso que se inició. ¿Por qué no nos expresas ese recuento de acciones que se llevaron a cabo en términos del problema de Sacualpan? Bueno, recordemos la frase que usó el obispo de Colima, Gilberto Balbuena Sánchez, cuando dijo, ¿por qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo? Bueno, si los campesinos no se hubiesen opuesto, no hubiesen bloqueado, incluso no hubiesen violado la ley, ahí estuviera ya concesionada o operando una mina, una mina productora de cobre y plata. Y se decía que algo de oro, que finalmente el oro y la plata no son convenientes porque es más lo que se invertiría que lo que se obtendría. Pero el concesionario incluso fue algún medio de comunicación a ofrecer, como yo os digo, el cielo y las estrellas, diciendo que los señores de Sacualpan vivirían mejor y todo eso que no se los cantó en el mediodía, sino cuando vio que había necesidad de entrar a como diera lugar o bajo presión, para que la gente pudiese convencerse de que es buena la mina. Tuvo que intervenir el pueblo con una forma de autodefensa, recordando Michoacán, para que luego detrás de él dijera el gobernador que no se va a autorizar una mina si no hay consenso popular. Y detrás del gobernador tenemos ahora la Secretaría de Economía, la delegación de la Secretaría de Economía, y la de Semarnat, que siempre no habrá mina en Sacualpan. Es decir, se le va a hacer caso al pueblo y no a la administración pública. El hecho de que en Sacualpan no haya mina, como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad, cuando que todo pudo haberse reglado por la vía del diálogo, del entendimiento y la conciliación, pero el arreglo fue bajo presión. Ángel, el diálogo, lo hemos dicho aquí, el diálogo es para dirimir controversias, pero aquí al parecer se niega el diálogo. Las partes no existen, nada más hay un demandante, porque quien viene a dar solución, pues hace mutis, es decir, no habla. Pero fíjate bien, Ángel, y miren, ha habido toda una serie de confusiones que hasta la fecha no podemos decir que todo estaba muy claro. Primero, desde el tiempo del mes de noviembre del año pasado, al parecer se inició con un proyecto de un denuncio que hubo tiempo atrás, de que allí en esa región hay minerales. Después vino la alerta para la comunidad de que allí se iba a instalar ya una mina, de que ya era algo realizado. Bueno, se comenzó a buscar la forma de tener información de primera mano, cosa que nunca se tuvo, porque unos decían una cosa, otros decían otra, hasta que entraron los partidos políticos como Morena, como el PAN, el PRD ahí también hizo alianza al último, pero ahí le entró también. Y se llegó a esta movilización social. Luego se presenta efectivamente quien se adjudica la concesión de los propietarios de los terrenos. Y él dice, en una entrevista que apareció en el periódico diario de Colima, que el trámite y el estudio de impacto ambiental ya lo habían realizado. ¿Y sabe quién lo realizó? Una, o más bien un despacho de acuacultores, es decir, se llama Acuacultura S.A.D.C.B. Yo me pregunto y nos preguntamos, ¿acuacultura o minería? No, acuacultura. Realizó el dictamen y dijo, no pasa nada, aquí no va a haber afectación de nada. Si es cierto que es una explotación a cielo abierto, no hay contaminación, no hay afectación de los mantos acuíferos, de los manantiales, tampoco del medio ambiente. No va a haber nada, es una preciosidad, es más, es una empresa ecológica sustentable. Y que ya estaban por entregar, de acuerdo a la solicitud, a Semarnat, para que les dieran el permiso. Y amenazaron, fíjese bien, con o sin la autorización de la comunidad, ellos podían actuar legalmente. Y ahora el delegado de Semarnat, de apellido Pasarín, nos dice que no hay nada, que no han presentado ni solicitud, Ángel. Entonces, en ese ámbito de confusiones, lo único real es que se acaba de emitir un dictamen por parte de las dependencias federales, tanto Economía como Semarnat, donde Sacualpan queda libre de minas. Es decir, no se van a explotar las minas. Yo creo que eso ya da certeza, confianza, eso va a quitar de alguna manera la bandera de los partidos políticos para no politizar el asunto de la mina. Entramos a otra etapa, que es la tranquilidad, que inclusive hasta el Registro Agrario Nacional ya emitió también un dictamen que no se los habían dado del cambio de las autoridades de la comunidad. O sea, se manejó esto de tal forma que quisieron generar un laberinto, quisieron generar, como con todo respeto, como dicen, el queso de Oaxaca, hicieron bolas. Entonces, pero ya está una resolución y eso es lo importante, ¿no? Sí, pues es bueno que haya una solución en este asunto, pero qué malo que sea bajo la iniciativa del pueblo. Bueno, con esto ya se hicieron ver las dependencias federales que no habían dado la cara y que le habían aventado el torito al gobernador del Estado. La gente hizo plantones en el Palacio de Gobierno con hambrunas y ayunos y todo y al fin el gobierno estatal pudo ser árbitro ante las instancias federales que hoy dan la cara diciendo que todo está bien y que finalmente se hace cumplir la palabra oficial. Entonces sale beneficiado el pueblo, no habrá minas en Zacualpan y sale beneficiado el gobernador de que si no hay consenso popular no habrá mina y todos contentos y todos en paz. Bueno, se cumple el adagio de Rogelio Rueda, preciado, cuando dijo después de que intervino la policía y fue él personalmente para platicar con quienes habían tomado el sistema de bombeo que no iba a haber minas, pero lo dijo de tal manera que ni se escuchó o no tuvo la fortaleza para decir es una decisión de gobierno que no va a haber mina. No, lo planteó como diciendo a ver si pego, a ver si no. Pero bueno, ahora las dependencias federales, las delegaciones federales, no obstante con toda esta araña que se creó, no hay mina en Zacualpan. Quedando claro, quedando claro, no hay mina en Zacualpan, por lo tanto, vuelve la tranquilidad, el tiempo dio la razón, el diálogo no se dio y la resolución se dictó.